Muchas gracias, diputada presidenta, a la mesa, a todas mis compañeras y compañeros diputados. La Universidad de Quintana Roo alcanza hoy el objetivo que estuvo siempre señalado desde su nacimiento, aquel 24 de mayo de 1991, cuando a su vez la sociedad quintanarruense vio por fin cumplido su propio objetivo. El de tener una universidad propia, una casa de altos estudios para la juventud del Estado y desde luego para el desarrollo de nuestra entidad. Fue cosa de nacer y soñar con la autonomía, como debe hacerlo toda universidad, aceptando el tiempo de consolidación y crecimiento como algo natural, pero a la vez deseando que no fuera un tiempo largo, porque a las universidades cuando nacen para la autonomía está implícita en su ser mismo, como parte de la experiencia educativa que ofrecen y sin la cual dicha experiencia no deja de estar incompleta. Han pasado dos décadas desde entonces y la universidad se ha distinguido como cuna de grandes talentos juveniles, como formadora de profesionales cuya aportación ha sido indispensable a los grandes logros de nuestra entidad. Y de ese modo, la universidad ha demostrado sobradamente que es un importante factor de desarrollo, de conocimiento y de identidad caribeña, quintanarruense y mexicana. Hoy se alcanza la autonomía y yo quiero decirle a la comunidad universitaria que esta legislatura ha trabajado con intensidad y enfoque para sacar el mejor dictamen posible, el que mejor sirva para que se pueda iniciar este camino con el mínimo posible de tropiezos, porque sin duda, todos y todas queremos lo mejor para nuestra máxima casa de estudios. A la comunidad universitaria quiero decirles que hay motivo para estar contentos, para celebrar, pero también hay que reflexionar sobre este gran paso que se ha dado, porque el sueño de la autonomía ahora es una realidad, una realidad que implica responsabilidades nuevas, retos insólitos y tareas que deben hacerse por primera vez y por el bien de la universidad, todo ello ha de hacerse de lo mejor posible. La universidad, la comunidad universitaria, ha de aprender ahora a gobernarse a sí misma, a tomar decisiones que antes se tomaban fuera del campus, a confiar en su propio esfuerzo ante todo y tienen que aprender también a gestionar recursos, a obtener el financiamiento necesario para la vida universitaria, la investigación, la docencia y la administración. Todo ello resultará nuevo y desafiante, pero hay que hacerlo bien porque el día a día depende ahora de la mayoritariamente de toda la comunidad universitaria. Se les ha dado la confianza para seguir llevando a la universidad hacia el futuro, hacia su mejor forma de evolución. Las y los quintanarruenses necesitamos que la universidad se fortalezca, crezca más y mejor, se consolide en todo su ámbito y sepa extraer el mejor producto de su nuevo estatus. Necesitamos que la Universidad de Quintana Roo continúe formando profesionales altamente capacitados, jóvenes quintanarruenses capaces de asumir el control del Estado, capaces de construir nuestro futuro sin necesitar importaciones desconocidas para hacerlo. Necesitamos que la UCRO sea una sólida proveedora de talento, de fuerza creadora, de hombres y mujeres comprometidos con su tierra, con su familia y decididos a recuperar el control de nuestro desarrollo. Estamos pasando por un periodo extraño en el que las decisiones que nos afectan son tomadas por gente que no nos conoce, no conoce nuestro Estado, ni tiene el menor sentimiento de arraigo, mientras que nuestra juventud profesional debe emigrar a otras partes buscando oportunidades de desarrollo profesional que no les brinda ahora mismo su propia tierra. Y esa es una verdadera tragedia, un retroceso absoluto en nuestra entidad que ha luchado por su existencia misma y que supo conquistar el autogobierno y la autonomía federada a brazo partido. Acabar con esa situación requiere que nuestra universidad entienda y desempeñe bien su papel en el desarrollo estatal y el destino general de Quintana Roo. Requiere que nuestra juventud reciba la mejor preparación y reclame, y reclame, y reclame las mejores oportunidades porque a ellos les corresponde. Y en principio requiere también que la universidad sepa gestionar y aprovechar adecuadamente su autonomía y ponerla al servicio de la sociedad. No permitan universitarios que la mala política se infiltre en su autonomía. No abran la puerta a intereses ajenos a sus objetivos. No se permitan volver a sufrir controles foráneos que ya no se pueden justificar. No equivoquen las prioridades. Fortalezcan su planta docente mediante el compromiso y el fomento del respeto y el amor por la institución. Sean inteligentes en la administración sin perder de vista que la universidad es una escuela y la educación su única razón de ser. la universidad de Quintana Roo la comunidad universitaria en pleno y la sociedad quintanarruense estamos de fiesta hoy celebrando la autonomía de nuestra máxima casa de estudios. Enhorabuena. Gracias. Gracias.